La transición La transición se ha convertido en el tema de nuestra época, o sea, en realidad, igual que en los años 70 era fundamental referirse a la guerra civil, a día de hoy, en medio de una crisis, de lo que podríamos llamar el régimen de la transición, es fundamental referirse al momento en el cual éste se funda, que es precisamente finales de los años 70, en realidad toda la década de los 70 hasta 1982. Esto es algo que sucede constantemente en la historia, o sea, que todos los momentos de crisis han recuperado una memoria y han trabajado sobre ella. O sea, la historia se convierte en un combate precisamente en las grandes épocas de politización, las grandes fases de movilización, cuando se abre una expectativa de cambio. Curiosamente, la transición es interesante por dos razones. La primera es básicamente porque es el momento fundacional del actual régimen político y la otra es porque es toda una escuela para agudizar los dos sentidos elementales de la política, que por un lado es la estrategia y la táctica, está llena de anécdotas, de actores que todavía perviven a día de hoy, o sea, es básicamente estar dialogando con aquello que quieres de arribar. La transición, por eso, es, yo diría, que uno de los grandes temas de nuestra época, si no el fundamental, en cierto modo. Durante la última década se ha ido produciendo una progresiva erosión de lo que es la versión oficial de la transición. Bueno, esta versión la podemos ver prácticamente en su versión canónica en los documentales de Victoria Prego, esas tres entregas, donde lo que vemos es básicamente el despliegue de nuevos actores políticos, que funcionan casi como los santos padres de la democracia, el rey, Suárez y también otras figuras menores como el propio Carrillo, Tierno Galván, etcétera, en la cual, básicamente, la transición es una suerte de proceso guiado por estos padres de la democracia y por un pueblo que delegan ellos y que se muestra en todo momento, en los momentos cruciales, como absolutamente responsable respecto a una solución que tiene que ser pactada, que tiene que ser pacífica, que no puede ser virulenta, que no puede ser traumática, y que luego eso se cifra, se plasma, en los pactos de la transición, la constitución del 78, los pactos de la moncloa del 77 y todo lo que es el proceso de institucionalización democrática a través de unas elecciones libres en 77, 79, 82, etcétera. Bien, esa versión se ha visto erosionada, básicamente, porque ha aparecido una historiografía joven, una generación de nuevos historiadores que también recupera a algunos más mayores, más veteranos, los cuales podríamos llamar o citar a José Manuel Andrade, a Ferran Gallego o a Xavi Domenech, que han renovado el estudio, que han planteado otra serie de preguntas a la transición. Y esto tiene que ver también con la propia crisis del régimen que se ha ido produciendo, con esa erosión que se ha ido produciendo también en estos últimos 10 años. Ellos lo que se han planteado es que la transición, básicamente, es, en efecto, un pacto entre élites, responde a una izquierda política, pues, básicamente débil y en muchos casos pacata, y pone en el centro la movilización social. El objetivo de mi libro era precisamente eso. Y, además, al dar otro pequeño giro de tuerca, o sea, al poner en el centro la movilización social, al poner en el centro toda la oleada democrática, el movimiento vecinal, el movimiento obrero, que se produce, precisamente, en los años 70, lo que vemos es que el problema de la transición es cómo eso, precisamente, se puede volver a integrar. Se puede volver a integrar en un régimen nuevo, en un régimen que permita normalizar unas condiciones que se consideran excepcionales, o sea, con una masividad en las huelgas brutal, con unos problemas de inflación salvajes, con un crecimiento de los salarios absolutamente explosivo, con unas demandas de movimiento vecinal que van progresivamente aumentando o haciendo crecer, o constitucionalizando, incluso, los derechos sociales, el crecimiento del estado del bienestar, y eso es a lo que responden, precisamente, los pactos entre élites. O sea, podríamos decir que el gran actor de la transición es este, que hasta ahora no ha aparecido, y que, precisamente, no se deja encorsetar en ese marco en el cual, podríamos decir, que responde a ese pueblo responsable, no al revés. Lo que pasa es que hay una fase de movilización, en términos institucionales, bastante irresponsable, y el gran problema de la transición es cómo hacer que eso se encauce en un régimen político homologable del resto de los países europeos. Deberíamos decir que la principal tesis de este libro es justamente esa, es decir, la transición, el problema de la transición, es cómo se consigue un nuevo marco de paz que haga que la crisis del tardofranquismo se pueda encauzar de tal manera que buena parte de sus conquistas, lo que podríamos llamar la construcción de una clase media, y el respeto al capitalismo familiar, se mantengan como algo que pueda perdurar en el tiempo y que vuelva a ser legítimo. Todo el régimen institucional nuevo tiene siempre, por base, precisamente, una suerte de miedo a esa dinámica de movilización popular, y eso lo vemos claramente en la Constitución. Lo vemos en todo el proceso en el cual los artículos que podrían haber representado un reconocimiento de formas de democracia directa o semidirecta, como por ejemplo la ILP o el referéndum, pues prácticamente están limitados y cercenados. Lo vemos también en que el propio Estado del Bienestar se concibe y se construye a partir de la misma dinámica en la cual se había levantado todo lo que serían los derechos sociales, entre comillas, durante el tardofranquismo, que coge un componente de clase media. Por ejemplo, se ve en el respeto a la enseñanza concertada, que luego hereda la democracia, en los diferentes estatutos de la seguridad social, en relación, por ejemplo, a todo lo que sería el trabajo doméstico. Lo vemos también en el propio proceso de institucionalización sindical, que está dirigido claramente a romper con la dinámica asemblearia del movimiento obrero durante los años 70. Y lo vemos también, fundamentalmente, con que el capitalismo familiar, sus intereses, los intereses de la oligarquía, son prácticamente cláusulas reservadas durante toda la transición. La reforma fiscal fracasa, todo lo que podrían ser leyes, como se admiten en la Constitución portuguesa, despropiación, etc., desaparecen de la Constitución española, ni siquiera se integran en ningún momento y así un suma y sigue permanente. Así que podríamos decir que la tesis principal es, básicamente, que el problema de la transición es, justa y paradójicamente, acabar con esa dinámica de movilización social, que es la que abre la crisis del franquismo y la que permite la democracia. Paradójicamente, la izquierda política, que era débil y que apenas tenía capacidad para representar estos procesos, salvo en el caso del Partido Comunista, es colaboradora en el mismo. Es, precisamente, su debilidad la que le lleva a fraguar este pacto con el reformismo franquista. Y así vemos cómo ella, progresivamente, va aceptando su propio proceso de ceder a través de cambios semánticos, como es, por ejemplo, pasar de la ruptura a la ruptura pactada, que es, prácticamente, un eufemismo de hablar de una reforma pactada con el reformismo franquista. La interpretación oficial y hegemónica de la transición no solamente relega a las movilizaciones sociales, también deja en un segundo plano la crisis económica. La crisis económica, en la interpretación oficial de la transición, aparece como una suerte de fenómeno meteorológico, es decir, como algo que acaece y que los políticos de la época, los grandes políticos de la época, sencillamente se dedican a resolver. Se dedican a resolver, básicamente, a través de la política de pactos, pactos de la Moncloa, los acuerdos de la Moncloa, y con una política que es siempre de consenso, de concertación, etc. Sin embargo, cuando se pone en el centro la movilización social, la crisis económica es también un resultado de esa movilización social. Tenemos que recordar que durante los años 70 la conflictividad de fábrica es espectacular. En apenas unos años, de 1970 a 1977, los salarios son capaces de arrancar 10 puntos de la renta nacional al excedente bruto de explotación, es decir, a la parte que se dedica a reinversiones, beneficio capitalista, etc. 10 puntos. Crecimiento nominal normal durante esta década siempre supera los dos dígitos. En los años centrales está por encima del veintitantos por ciento. Esta es la causa, junto con la crisis del petróleo, de la enorme inflación que se produce en el periodo y que en 1976-1977 supera los 25, el 26, el 27%. Entonces nos encontramos que la crisis económica es consustancial, es parte de esa dinámica, es un resultado de ese conflicto social que se está dando en la época. Evidentemente, incluirlo así y hacer esta simple asociación de términos, movimiento obrero, crisis económica o desgobierno en las fábricas, es el que sitúa la transición ya en otro tipo de coordenadas completamente diferentes. No se puede hacer eso porque el relato de la transición es básicamente un relato político, un relato oficial. Y ese relato político solamente se puede referir a un actor pasivo, o más bien a una población pasiva y responsable, el pueblo, fenómenos disruptivos que prácticamente son ajenos al pueblo, como la propia crisis económica o los dos fenómenos amenazantes del periodo, la involución franquista y, por otra parte, el terrorismo, y luego una serie de actores políticos, las cabezas de los partidos que resuelven este proceso a través de acuerdos de responsabilidad, de consenso, una capacidad y una inteligencia sin igual. Un relato prácticamente para niños. Representó el movimiento obrero de la transición, toda esa oleada de luchas de fábrica que luego se prolonga en los barrios, que es capaz incluso de conquistar a las clases medias, en cierto modo, especialmente en las universidades, cuando éstas entran a formar parte de los partidos de extrema izquierda. La posibilidad de otra transición, la posibilidad de que se construyese otra alternativa a la transición. En cierta medida, esta es la pregunta más interesante que uno puede hacer a la transición. Es decir, ¿pudo haber otra solución política a la crisis de la transición? Yo creo que eso es difícil de responder. Lo que hubo, por lo menos en noche, es decir, en una forma embrionaria, es todo un ciclo de movilizaciones que podía haber tenido otro tipo de traducción política. Es decir, nos podríamos haber encontrado con que, por ejemplo, aunque en una posición subordinada, ese movimiento obrero hubiese sido capaz de conquistar posiciones autónomas y mantenerse durante los años 80 y 90 como una suerte de contrapoder en el marco político, en el marco institucional del régimen político español. Incluso que el movimiento vecinal hubiese prolongado su capacidad de conflicto, de demanda, en términos de generar marcos nuevos de democracia local y también una expansión mayor de los derechos sociales. Desgraciadamente, eso no ocurrió. Y probablemente una de las respuestas, la respuesta tradicional, la que han dado, además, aquellos que son protagonistas de la interpretación oficial de la transición, es que no se pudo ir más allá por la propia debilidad de esa ola de movilizaciones. Casi podríamos invertir la respuesta. No se pudo ir más allá por la propia debilidad de la izquierda política. El gran fracaso de la transición no es el de la oleada de movilizaciones sociales, sino el de la incapacidad de la izquierda política para dar una solución viable, honesta y fuerte y potente a esa oleada de movilizaciones. Y esto se produce tanto en lo que sería la parte que acepta la institucionalización, el Partido Comunista, especialmente responsable, el PSOE, que prácticamente no tenía base ni potencia ni presencia social en estas movilizaciones, era marginal, por lo tanto no estaba interesado en ellas, como también en la parte que se queda al margen, que no participa de los propios procesos de institucionalización, como puede ser la extrema izquierda, en su mayoría, o el experimento de reconstrucción de la CNT. El fracaso de la democracia en los años 70 es básicamente el fracaso de la izquierda política a la hora de representar esa oleada de movilizaciones. Esto yo diría que es una de las tesis fuertes que se puede lanzar y que en cierta medida nos retrotrae ahora, ahora mismo. Nosotros hemos visto, o que nos lleva ahora mismo, nosotros hemos visto que el 15M abre toda una oleada de movimientos sociales que se estaban cociendo ya durante toda la década de los 2000, el movimiento contra la guerra, lo que fue el 11M, y lo que fue la quiebra del gobierno Aznar, etc. Y que esa oleada de movilización social requiere de herramientas políticas, requiere de vehículos políticos. ¿Podrán ser los vehículos que se han establecido durante este último periodo, los Podemos, las apuestas municipalistas, las candidaturas municipalistas, ser el vehículo de esa oleada de movilizaciones? ¿El vehículo, si queréis, de expresión, de democratización, de revolución democrática, de todas esas demandas que se han levantado con el 15M? Pues ese es uno de los grandes interrogantes a día de hoy. Una de las cuestiones que parece que deja en herencia a la transición y que se abre en la actual crisis del régimen político, el régimen del 78, es la cuestión territorial. Se dice, en la transición no hubo suficiente reconocimiento a las naciones o las nacionalidades, tal y como se decía en la propia Constitución o como se dice en la propia Constitución. Lo curioso es que hubo una transición vasca y una transición catalana, es decir, hubo una aceptación en el caso catalán de una forma evidente y notable, o sea, hay una transición catalana con su propia especificidad, pero igual de legitimante y igual de destructora de las movilizaciones sociales y de las demandas democráticas que la que se produce en el resto de España y en el caso vasco muchísimo más ambivalente. Toda la explicación de la crítica, de la crítica que podríamos llamar nacionalista a la transición, consiste básicamente en que la Constitución fue una chapuza. La Constitución fue una chapuza en el sentido de que no se reconoció de forma fuerte el hecho diferencial ni vasco ni catalán ni evidentemente los derechos de autodeterminación que estaban contenidos en todos los partidos de izquierda de la época. Esta interpretación, sin embargo, no es para mí la más interesante. Podríamos decir que la Constitución es una chapuza por varias razones. La primera es porque el elemento federalizante que tiene, lo que se llamaba el café para todos, realmente no se desarrolla, no se desarrolla de forma fuerte. Es decir, no hay una apuesta por un modelo federal, que el modelo federal no es simplemente un reconocimiento de la pluralidad nacionalidad. Es un determinado modelo federal. El modelo federal del país, el modelo federal democrático, que es interesante y es interesante reivindicar ahora, era básicamente el del autogobierno. El autogobierno a nivel más cercano al ciudadano, del municipio y luego de ahí hacia arriba, hacia la región, la provincia, el Estado, el Estado, entendido por el Estado, lo que ahora podríamos llamar las comunidades autónomas y de ahí a la confederación o al Estado federal. Eso en la Constitución se le teme y lo temen también los partidos nacionalistas. Lo paradójico de todo eso es que el gran problema de la transición para los nacionalismos conservadores, en Cataluña es el hegemónico y en el País Vasco, en Euskadi, también llegará a serlo, es también el de la movilización social. Podríamos señalar el caso catalano. Toda la operación CIU es básicamente una operación dirigida a la posibilidad de un gobierno socialista, comunista dentro de Cataluña. Se construyen directamente sobre esa base y se construyen a partir de lo que podríamos llamar las élites catalanas, la vieja burguesía catalana, tanto la grande como la pequeña como la media. En realidad, todo lo que es el proceso de institucionalización en Cataluña tiene que ver básicamente con ese miedo. Y curiosamente, el marco que es integrador es, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España, con la ideología del PSOE, el PSOE del 82, modernizante, socialdemócrata, en el caso catalán es eso mismo asociado con la idea de una recuperación de la nación catalana. Curiosamente, los mismos que son vencedores en la guerra civil y que colaboran con Franco, que es buena parte de la burguesía catalana, luego son capaces de reconvertirse y dar lugar a este experimento de renovación del nacionalismo conservador que es la propia CIU. Y eso desarma completamente a la izquierda. El gran fracaso de la izquierda catalana es haber aceptado ese marco, no haber sido capaces de construir otro marco, incluso que puede ser catalanista, pero que sea capaz de rebasar y de vencer al nacionalismo conservador. Diría que esa es la gran solución catalana y es tan eficaz como la solución socialista en el resto del país. En el caso vasco, en el caso de lo que sucede en Egoalde, en Euskal Herria Sur o en Euskadi, el proceso es mucho más complejo y mucho más abroncado que lo que sucede en Cataluña. En primer lugar porque en el País Vasco la oleada de movilizaciones fue muchísimo más profunda que en el resto del Estado, también mucho más profunda que en Cataluña. Así nos encontramos de un movimiento de transformación generalizado que atraviesa todos los segmentos sociales que lo vemos en la expansión del cooperativismo del cual Modragón podría ser simplemente el resultado más conocido pero desde luego no el único. Lo vemos también por ejemplo en el movimiento Renovación Pedagógica, el movimiento de Icastolas y lo vemos en unas luchas de fábrica que son masivas, expansivas y que están produciendo huelgas generales políticas desde 1975 de una forma continua. Lo que allí se produce y que podríamos llamar a todo este proceso como una suerte de revolución vasca de Euskal Herria Ucha es que durante todo el proceso de expansión de esta movilización el elemento aversal es solamente único uno más un elemento más entre muchos otros desde luego en las luchas de fábrica ni siquiera es el elemento determinante aunque ETA le dé un contenido épico un contenido si queréis fuerte y distinto de mayor radicalidad a toda la ola de movilizaciones. Ahí sin embargo la solución no es definitiva no es como en Cataluña es decir el nacionalismo se excinde en dos facciones una que finalmente aceptará el Estatuto Vasco de 1979 1980 que es la que representa el PNV y luego posteriormente el Código Esquerra y otra que permitirá que en cierto modo sea Ribatasuna y a la cual consigue o que Ribatasuna consigue plegar o subordinar a toda esa constelación de movimientos radicales representados en la extrema izquierda y en otra serie de opciones políticas que permite prolongar esa oleada de movilizaciones durante 10 años sin embargo lo hace en una posición cada vez más radicalizada más marginalizada menos capaz de generar mecanismos de transversalidad social que se produjeron por lo menos hasta el año 76 paradójicamente lo que permite durante un tiempo prolongar ese espíritu y esa oleada de movilizaciones hasta mediados de la década de los años 80 que es básicamente ETA y la izquierda Berchale posteriormente será precisamente uno de los elementos que hará que todo ese proceso de la revolución vasca pues tienda a encapsularse en una solución que podríamos llamar territorial específica sin capacidad de comunicación me refiero a otros segmentos sociales y también al propio al resto del estado como se comentaba antes la transición es una de las referencias obligadas del momento presente la transición se funda este régimen y también se establece en todo un marco cultural que es el que ha determinado queréis como la forma hegemónica de la propia democracia española por eso la transición sencillamente es algo que no puedes obviar podríamos decir que esto nos devuelve a la vieja frase de Marx de que la historia primero se produce como tragedia y la segunda como farsa no necesariamente es decir no necesariamente el proceso en el cual estamos inmersos va a ser simplemente una segunda transición hay elementos sin embargo que yo creo que son importantes de tener en cuenta el primero y fundamental es que el régimen político de la transición se establece a partir de una alianza social un bloque social que ha funcionado hasta hace bien poquito básicamente podríamos decir que por un lado se aparta el movimiento obrero se apartan las demandas es destruida cualquier otra alternativa de carácter social al régimen político democrático y esa destrucción como hemos comentado ya pues se produce en distintos tiempos los pactos sociales la institucionalización sindical y finalmente la reconversión por otra parte lo que es el gran soporte social del régimen son unas clases medias que consiguen que se construyen en el tardofranquismo es todo lo que es el proceso de expansión de la sociedad de consumo de expansión del nuevo industrialismo de crecimiento de las ciudades de aparición de una nueva clase profesional que es la que protagoniza propiamente la transición en términos culturales sociales y también de dar lugar a una nueva élite política y que esa clase media esa sociedad de clases medias pervive hasta hace poquito pervive prácticamente con distintas formas y con distintas muletas de corte financiero ligado a los ciclos inmobiliarios españoles hasta la crisis de 2007-2008 lo que abre el periodo actual y que es distinto al de la transición es que esas clases medias no tienen ya asegurada su reproducción podríamos decir que lo que hay es una vasta crisis del bloque social o una fuerte crisis del bloque social que permitió generar esos 30 años de paz que han representado la democracia española ¿cómo se va a decantar eso? no lo sabemos seguramente va a ser un proceso complejo es decir podemos decir que puede haber elementos de una segunda transición es decir de construcción de nuevas élites de un recambio de élites lo vemos ya lo vemos en todos los ámbitos en la política en el periodismo en la cultura en las academias etcétera pero por otra parte podemos decir que es difícil que esa solución se estabilice es decir que no hay la posibilidad de seguir repartiendo el cedente por lo menos en este marco hegemónico neoliberal que vive España en su integración en la Unión Europea en todo lo que sería su posición en lo que normalmente podemos definir como la globalización financiera la globalización del capitalismo financiero que hacen inviable que haya por lo menos en medio plazo que haya una estabilización política, social y económica como la que vivimos en los años 80 y 90 a pesar de las crisis económicas que se producen ahí por lo tanto yo creo que el horizonte es incierto y es abierto y eso yo creo que es una de las diferencias fundamentales a lo que podríamos ver en los años 70 y 80 no hay una esperanza de integración en la Unión Europea no hay una esperanza de entrar en una nueva fase de crecimiento prolongado no hay un ideal de generar un estado de bienestar como era en la época asimilado a lo de los países nórdicos es decir que podemos decir que estamos en una época incierta España se sitúa como parte de la Unión Europea como provincia de la Unión Europea dentro de una crisis regional fortísima y dentro de una crisis sistémica a nivel de lo que sería la geopolítica global y del capitalismo financiero global que no hacen previsible una solución satisfactoria feliz a la actual crisis del régimen político eso no quiere decir que haya restauración democrática recambio de élites etc lo que nos abre es un ciclo político nuevo largo diferente podríamos decir que la crisis actual es el final del ciclo político que se abre en la transición y lo que se abre puede ser algo completamente diferente que se abre en la transición que le regaló es un ciclo en el ciclo todo el ciclo en la transición de un ciclo Amén.